hola amigos de la carpintería están nuevamente en tu canal favorito carpintería creativa moderna por domingo creire y hoy estoy aquí en mi casa porque como ya habrás visto en vídeos anteriores estoy acomodando todo este espacio para hacer nuevos vídeos con diferentes proyectos de carpintería y todas esas cositas que siempre te pasa aquí en el canal desde aquí desde mi casa fíjate que esto me ha traído algunos retos como pudiste ver en el vídeo anterior en el que hice esta estantería en el que yo he tenido que acomodar las situaciones que se me van presentando según el espacio que voy teniendo y hoy es un caso que seguro te va a gustar que resulta que en este espacio que tengo por acá voy a hacer un pequeño un pequeño seibo o un pequeño aparador para poder guardar algunas cositas en esta área porque yo aquí no solamente trabajo mis proyectos de carpintería también algunos de mis jóvenes como es el pintar necesito tener espacio donde guardar el montón de cosas que tengo y seguro hoy te va a gustar mucho el proyecto que voy a hacer porque es un proyecto que voy a hacer con melamina con sí, con esto, con melamina que es MDF cubierto con una cubierta melamínica de 18 milímetros de espesor de este material y vamos a hacer un proyecto completo y es maravilloso este material porque nos evita el tener que dar un acabado posterior una vez terminado nuestro proyecto ya quedó un mueble precioso para colocar en cualquiera de las áreas de nuestra casa o de nuestra oficina por cierto, si me sigues desde Caracas, Venezuela puedes ir a Ecoplaca 3000 y si estás en Maracay puedes acercarte a Grupo Chapán que en mi criterio son de lo mejor que tenemos en Venezuela para los materiales y herramientas para todos los que nos gusta la carpintería y el brincolaje si no, te recuerdo que todos los materiales y todas las herramientas que vas a ver en mis proyectos de carpintería en la descripción te voy a dejar como comprarlas directamente en Amazon para que te lleguen las cositas a tu casa y puedas hacer los proyectos igualitos que los veas aquí tanto el diseño como el tamaño del espacio que tengo para trabajar aquí en mi casa es más pequeño que el que has visto ya en mis videos anteriores en mi taller pero la idea es que veas que tú puedes hacer los proyectos teniendo espacios más reducidos y con unas pocas herramientas de hecho quiero mostrarte este banco de trabajo que es portátil y es el que yo llevo para todas las instalaciones cuando voy a trabajar por el taller y me lo he traído para acá para estar en mi casa para que tú puedas ver como con un pequeño banco de trabajo como este que te dejo la descripción como te dije ya la dirección para que puedas adquirirlo directamente en Amazon pues vas a ver que con este banco de trabajo podemos resolver perfectamente proyectos como el que vas a ver hoy acá que como ya te dije lo vamos a hacer con MDF cubierto con melamina el material tiene 18 milímetros de peso lo que es 1,8 centímetros y este material a mi me parece maravilloso de hecho sabrás que este canal se destaca por la fabricación en melamina porque me encanta el que tenemos un acabado final desde que ya tenemos ensamblado nuestro mueble ya está listo para que lo utilicemos o para que lo entreguemos y hoy te voy a dar las medidas para que hagas el proyecto exactamente como el que yo voy a colocar allá en ese rinconcito de mi taller que te acabo de mostrar que va a encajar en esta parte pero tú puedes alterar las medidas según te convenga incluso esto es un mini aparador, tú puedes convertirlo en un aparador grande y de una vez quiero decirte que aparte de las medidas que estoy estudiando en este video puedes entrar en patreon.com.com.com.com.com.com vas a tener muchos beneficios dentro de los cuales entra el poder descargar los archivos 3D de todos los proyectos que ve aquí en mi canal y ahora youtube me permite que tú seas un miembro de este canal puedes hacer clic en el botón de unirme que está al lado de suscribirse y ahí podrás ver los diversos niveles de membresía que obtendrás muchos beneficios diferentes según el nivel que tú escojas entre estos beneficios están el que tengas acceso temprano a mis videos para que los veas antes de ponerlos al público general y otro beneficio muy interesante está en el nivel más alto de membresía con el cual podrás traer mi asesoría con una conversación mensual en la que te pueda ayudar a desarrollar tu proyecto particular de carpintería todas las piezas de nuestro mueble las vamos a unir con tornillos autoenroscantes de 6 x 1 y 1 cuarto de pulgada y vamos a colocar los tornillos en la parte interna utilizando percoraciones inclinadas para que no se vea ningún tornillo en la parte externa de nuestro mueble por eso vas a ver que estoy tomando la pieza de fondo, la pieza posterior de nuestro mueble y voy a hacerle percoraciones en todos sus lados porque esta pieza viene siendo abrazada por las dos piezas laterales por la pieza superior y la inferior recuerda que para hacer esto siempre tienes que verificar que tu taladro no esté en la posición martillo para que hagan las percoraciones correctamente y en la posición occidente y en la posición de caja ver la pieza de fondo y una de las piezas laterales, fíjate bien que irían en esta parte la pieza superior y en esta parte la pieza inferior, por lo tanto hice un par de perforaciones también los laterales para que agarren estas piezas y estoy utilizando los tornillos autoenroscantes que utilizamos en cualquiera de nuestras fabricaciones, los que tienen cabeza cómica, lo que tenemos es que tener mucho cuidado a la hora de apretar el tornillo, no pasarnos de rosca para evitar dañar la perforación inclinada, así puedes utilizar tranquilamente los tornillos con cabeza cónica, colocamos el primero, recuerda que son tornillos de 6 por 1 y 1 cuarto de pulgada porque estamos utilizando un material de 18 milímetros de espesor, no le pongas mucho torque a tu taladro de estornillador inalámbrico para que puedas controlar la presión a la hora de apretar el tornillo. Fíjate que me estoy ayudando con unas prensas a 90 grados para poder fijar bien las piezas en la posición correcta antes de atornillar. Ahora vamos a unir la pieza inferior de nuestro mueble, fíjate que la pieza inferior tiene un poquito de menos profundidad que la pieza que vamos a colocar en la parte de arriba. ¿Por qué es esto? Porque la pieza de arriba tiene un par de centímetros más para que superpongan o solapen con las puertas que vamos a colocar. Vamos uniendo todo con los mismos tornillos que hemos utilizado hasta ahorita. Para unir la parte superior te recomiendo voltear el mueble. Vamos a colocar lo de abajo hacia arriba y lo de arriba hacia abajo. Esta es la tapa que iría entonces en la parte superior. Y lo que te decía es que fíjate que en la parte de adelante ella sobresale un poquito con respecto al lateral. Acércate por acá, vas a ver que sobresale dos centímetros para que al colocar nuestra puerta, la parte superior cubra un poquito lo que es ese frente de nuestra puerta. Y quiero que detalles también que para sujetar bien las piezas de melamina, como es una pieza tan larga, yo solamente tenía estos sargentos aquí a mano, que no tienen la cubierta de goma que preservaría la melamina, que es un material muy delicado. Por lo que si vas a hacer una operación como esta, colocas un pedacito de MDF que evite que el tornillo de tu sargento vaya a dañar la melamina. Una vez que tengas todo fielmente sujeto, vas a ir colocando tornillito por tornillito hasta que logremos la unión de nuestro cajetín. Colocar este tipo de patitas es muy fácil, simplemente las colocamos utilizando un tornillo autoenroscante en la marquita que acabamos de colocar en la parte inferior de nuestro mueble. Pero eso sí, fíjate muy bien que el tornillo no vaya a sobresalir para que no traspasemos el material que es el piso de nuestro mueble. Una vez que hayas constatado eso, pues tomas tu destornillador y con mucho cuidado ingresamos cada una de las patitas. Una vez que llegues al tope, queda colocada la patita. Aquí tenemos el mueble, ves que esta es la parte inferior, esta es la parte de arriba y estas son las puertas que vamos a colocar. Pero como ustedes muchas veces me han preguntado muchas cosas acerca de las medidas de las puertas y aunque no he explicado en muchos videos, hoy vamos a utilizar bisagras de casoletas rectas. Estas bisagras permiten que nuestras puertas superpongan a los marcos externos que conformarían el cuerpo o la caja que es nuestro mueble. Y eso tiene ciertas bondades porque la bisagra de casoletas nos permite ajustar la posición de las puertas una vez instaladas. En cuanto a las medidas, yo siempre te digo que midas cuánto es el ancho de tu mueble de lado a lado me refiero a la medida externa total de tu mueble y a esa medida la vamos a dividir entre dos si vamos a colocar dos puertas y a esa medida que nos dio al dividir entre dos le vamos a quitar 3 milímetros. Con esos 3 milímetros, si tenemos las dos puertas tendríamos 6 milímetros menos aquí en el medio pero esos 6 milímetros al ajustarlo con nuestra bisagra nos va a permitir que tengamos 2 milímetros con respecto al bolo de total externo, 2 milímetros con respecto al otro lado y en el medio nos va a quedar una luz de 2 milímetros que nos permite colocar las puertas apropiadamente. Acércateme por acá para que veas una plantilla de la marca KREP que es ideal para la colocación de bisagras si no tienes un taladro de banco. Esto te va a permitir inmovilizar la plantilla y vamos a hacer una perforación perfectamente perpendicular con un tope que va a impedir que traspasemos nuestro material. Esto es genial por si nos vamos de repente a una área de instalación y llevamos todas nuestras puertas ya preparadas para colocar las bisagras pero se nos olvidó una perforación pues no nos vamos a devolver al taller ni vamos a traer el taladro de banco para la zona de instalación, ¿verdad? es mucho más práctico tener esta plantilla que es fácil de transportar en nuestra caja de herramientas y nos funciona perfectamente para hacer las perforaciones de 35 milímetros para las bisagras escasoletas. Sacamos así, limpiamos un poquito por acá y ya vas a ver la perforación como quedó perfecta. Soltamos las prensitas, una vez que hicimos la perforación sacamos la plantilla y aquí tenemos la perforación lista para instalar nuestra bisagra de casoletas. Además, la plantilla nos permite definir fácilmente la distancia con respecto al borde para que todas nuestras perforaciones nos queden igualitas a la hora de colocar todas nuestras puertas. Antes de hacer la perforación, limpias nuevamente tu broca y los restos de serrín de la perforación anterior ingresamos por acá, la giramos para que quede fija y ya estamos listos para hacer la segunda perforación. Luego giramos acá y corroboramos que estemos listos ya con nuestra puerta para colocar las bisagras. Voy a utilizar bisagras de 35 milímetros rectas de la marca DTC que me encantan porque tienen todos los tornillitos de ajuste rápido en las tres posiciones que necesitamos o que podemos necesitar ajustar nuestras puertas. Para colocarlas es muy fácil. Lo primero que tienes que haber hecho es la perforación, la casoleta para instalar nuestra bisagra en la puerta y tenemos que estar muy claros que la bisagra esté recta, que esté perpendicular con respecto a nuestra puerta. Para ello te aconsejo utilizar o una escuadra o el equipo de DTC me regaló esta plantilla que me permite saber cuando estoy a 90 grados y de esta manera marcar antes de ingresar con los tornillos que unirán mi bisagra a la puerta de mi mueble. Los tornillos que estoy utilizando son de 6 por 5 octavos de pulgada. Para unir nuestra bisagra a nuestro mueble tenemos que tener en cuenta que tiene que haber una distancia de 3.6 o 3.7 centímetros desde el borde delantero hacia la parte interna de la pared de nuestro mueble. Fíjate que esta es la parte superior. Aquí tenemos esta parte que solapa en nuestra puerta. Y para que no roce cuando estemos abriendo y cerrando nuestra puerta yo te aconsejo que le dejes unos 2 o 3 milímetros de luz en esta parte para que quede una distancia apropiada y no estorbe cuando abre y cierra nuestra puerta. Y aquí vamos a hacer unas marcas que vamos a ver donde coinciden con la línea que trazamos a los 3.6 centímetros del borde delantero. Fíjate bien en ingresar la puntica del tornillo en la coincidencia de la marca a 3.6 o 3.7 centímetros. Aquí de cerca te voy a mostrar una de las grandes virtudes de las bisagras DTC con su ajuste 3D. Fíjate que esta es la parte superior del mueble y la tengo pegadita a mi puerta y yo necesito la distancia de la que te acabo de hablar de un par de milímetros. Pues bien, con este tornillo que tenemos acá fíjate que me permite hacer que la puerta baje los 2 milímetros que no tenía por acá. ¿Ves? Y si lo voy a ajustar a la segunda bisagra me va a permitir un margen de movimiento mayor. Fíjate que aumento casi unos 4 milímetros. Entonces lo que tengo que hacer es jugar entre los dos tornillos hasta conseguir el ajuste que me parezca apropiado hasta igualarlo con la otra puerta que tengo por acá arriba. Cuando vayamos a colocar los tiradores hacemos las marcas según la distancia que hay entre los tornillos y siempre vamos a, antes de perforar, verificar que las marcas coinciden con las perforaciones para instalar los tiradores. Para no dañar la puerta en la parte posterior cuando salga nuestra broca vamos a colocar un listón de melamina o de MF y lo sujetamos con una prensa. Luego utilizando una broca para madera hacemos presión en la marquita que hicimos entramos y bueno, recuerda no tener tu taladro en la posición de martillo tenerlo en la posición de taladrar ingresar suavemente. Si quieres subir el nivel de tu mobiliario te ha conseguido utilizar bisagras como estas que son soft clothes tienen freno y van a darle ese plus a los muebles que hagas para ti o para cualquiera de tus clientes si te gusta esto de la carpintería. Recuerda que este es tu canal favorito Carpintería Creativa Moderna soy Domingo Freire y espero que me dejes tu comentario para saber qué te pareció el proyecto del día de hoy. Además no te olvides darle me gusta a este video y compartirlo en tus redes sociales y por supuesto si no lo has hecho ya suscríbete al canal y además puedes revisar las opciones que tienes el botón de unirme para que te hagas un miembro de este canal. Te voy a dejar un par de sugerencias para que aprendas mucho más de carpintería y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!